¡Hey muy buena gente! acá NarutoLog999 acá muy bien grabando un video de Payday 2 y si, que vamos a grabar, un audio la concha bueno, está bien, acá hubo como un pequeño problema acá con el coso del Payday 2 yo estaba jugando con Portaro Gameplays, un otro youtuber que también acabo de empezar como yo que le pueden ver el canal que ya tenemos gameplay y todas esas cositas y, una cosa se me borró todo el puto video, lo estaba exportando y se me borró de la nada, así que, ahora que ya no está, no está rompiendo el huevo vamos a hacer un gameplay nosotros solo acá, muy felices y contentos, vamos a hacer como un pancobow en deseo de muerte y vamos a estar acá felices bueno gente, este realmente este, ya me sacó de quicio me pasó dos veces ya lo de esa mierda de que se me borran los videos cuando los exporto y si este video no lo ve en HD es porque no quiero que pase lo mismo y no lo voy a exportar, claro está y bueno, espero que eso no vuelva a pasar otra vez ya estuve teniendo un par de problemita con la compu y estoy intentando que eso no vuelva a pasar así que vamos a jugar bueno ahora vamos a jugar así que vamos a empezar vamos a empezar a ver bueno sigamos para que la gente no esté still y estoy jugando en deseo de muerte porque y sin nadie, sin por taro sin nadie así así como que se vuelve más más mejor así como que se vuelve más o más difícil y a mi me gusta lo difícil así que acá tengo munición un traje de dos piezas tengo una pistola barnety mis compañeros están bastante bastante chetados también como yo no yo quiero ser el único que tiene sierra porque a mí se me quiere decir qué qué y sí bueno hay que acá tenemos la munición porque yo tengo esa mejora rara con todas las cositas así que vamos gente acabo de hacer acá una pequeña transición porque pues tenía hambre y fui a comer algo de una y bueno ahora vamos a seguir por mi hermosa máscara de papá nobel de santa claus vamos a ir acá retranquilo a abrir para por vamos puro acá por esta gente un segundo no no es que se me buguea ahí no se me buguea así me anda mal otro micrófono de mierda que ya expliqué lo problema del micrófono en el otro video pero lo que pasa es que el hijo de puta no se grabó lo mataron no nos va a matar que niigas me ni ni morado se me sigue bueno acá todo lo brasileño es en inglés no brasileño a ver yo tengo la barnety que es básicamente la mejor la mejor forma del juego por acá y lo que de este es que no hay sala de cámaras me caga bastante eso eso que lo guarda así pucho 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 ahí dale vamos vamos lo loco y eso me gusta a la escuela de munición la cosa espero que este video suba bien o sea que bueno ya explique todo eso pero realmente espero que suba bien porque yo realmente me voy a ajustar bastante bastante mucho so.... bastante poco bastante mucho acá hay tablones que esto no sirve en este mapa sirven sirven mucho los tablones Más que en otros mapas, ustedes no lo vean ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡Buenito! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, carajo! ¡Arre, remita al negro! ¡Ay! ¡Qué buena quita el secretario del ángulo! ¿Sale con toda la aguja? ¡Sí! ¡Qué máster que son esos tipos! A ver, vamos a conectarle a este... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale, que va muy bien! ¡Es la primera vez que la pifio así en un banco U! Pero es que empiezo tan bien, así... Siempre, siempre tengo que renunciar bastantes veces antes de producir un banco U. ¡Uy, paquete! ¡Muy bien! ¡Vamos a agarrar todas estas cosas, que es dinero rápido, que la gana todo el equipo! ¡Vein! ¡Dá para bajar! ¡Muy bien! ¡Doy! 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 ¡Y ya, básicamente, ya en el caso tenemos todo! Nos faltan las dos cositas, abrimos la puerta con el cierre temporal... ¡Pinto! ... ¡Pinto! ¡Todo no tenemos que matar a Innocentes por ninguna razón! ... ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡Mira cómo murió este tipo! ¡Muyó como... ¡Ay vay! ¡¿El RP?! ¡Ahí, ahí! A ver, vamos por acá Vamos a esta mierda Uy, sale que se va, sale que se va ¡Ale, Rosario! Vamos a poner una barrica Así no nos vemos ¡Uy, genial, genial! Perfecto Y yo soy el de aquí en la sierra Acá tenemos la bolsa de rehenes Y estamos todos perfectos Bueno, ahora mismo Estoy con dedos cruzados para que Para que este video estaba bien Estoy con dedos cruzados para que este video estaba bien Porque realmente El fude Bastante jodido Con todo básicamente Con mi PC, con mi micrófono Con los gameplays también de los videos Con todo Realmente tengo una gacha más fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no importa Porque yo sigo muy feliz No ahora viene esta patrulla rara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caramba Caramba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? Normalmente Ahora se voy a mandar a mis agentes Oh, concha, ahora viene esta patrulla rara ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues disculpe, no me gusta cantar conmigo durante los videos No me gusta cantar conmigo durante los videos No me gusta cantar conmigo durante los videos Que cantar es algo que me gusta mucho, pero En los videos no da No, no, no me gusta Bueno, este por si Si tenemos suerte va a ser como el primer video No es que suba a YouTube A YouTube yo ya subí bastantes videos Pero Pero va a ser el primer video que suba en mi canal Que no suba en el canal de O de Portaro O de Hotna O de toda la gente con la que suba Ya esta ahí A ver, vamos a agarrar conmigo y te buscas La patrulla rara You can see There to go vamos yo ya tengo una bolsa de cara y yo tengo que o sea increíble es increíble que el primer tal vez el primer que pueda seguir oficialmente mi canal cuando el juego comporta o nunca nunca pasa esto acuérdense que el canal de portaron de mi amigo de estupideces de amigos de gameplay portaron gameplays y ahí pueden ver un par de vídeos de tutoriales de cosas de steam que se pueden comprar el juego 5 rapid pago para que la gente no tenga tarjeta como él también tenemos dos vídeos nuestro de payday y estoy haciendo estupideces porque no creo que ninguno de los dos de los dos objetivos que nos dieron este va a ser un vídeo bueno un poco de dos de un carlaje esta viva es que todo eh puede montar este pero que es el uy el teléfono es el teléfono uuuu mira 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 todo ¡Volvetea! no para y se que mira un minutito un minutito listo y que ahora solo queda ¿qué? estupidear volver hasta que hasta que se abra el cerro temporal y podemos ser felices en contacto uy, estoy en el video, uy, uy, uy uy, uy, uy uy, uy uy, uy, uy uy, uy otro ¿puedo llevarlo? o no tengo más huesas no, no tengo más huesas yo tengo cierra me jodió bastante porque esto de los Tilt and Perk que realmente rompió bastante los huevos es que... que necesitabas habilidades para desbloquear la sierra, todas cosas raras y yo justo la agarré ¿eh? ¿cuál es más? ¿qué es esto? me acaba con un portaro no, 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 no por ejemplo pon cuatro bolsas de cuerpo bajo el árbol de la vida ¡ah, mirad! para eso pusieron la bolsa de la vida yo no me hiciera para hacer un bbs pero para mí tenés tipo el logro a ver a ver ahora tenemos que hacer el juego con un láser a ver a ver espera, para allí no, para allí no no, no, por Dios a ver esta parte es lo más jodido que hay listo, vamos eh, está abierto se repone... no, demoró mucho no fue si te gusta si tú quieres munición, no tienes aquí tenemos que... aquí tenemos que munición ya lo voy a seguir abriendo este es el parte aburrida si quieres puedes adelantar el video acá, vuestita delita es que tenemos un juego de manos para... no sé muy bien eso de... de... de que si podés Joder, si la bolsa toca el láser, prende el láser, no sé muy bien eso, pero espero caer en el video, porque realmente no entiendo si toca el láser, si pasa nada. Ahora vamos a poner todo acá. Me acuerdo que una vez estaba jugando con Portaro ahí, y sin querer la pifiamos. Pues la piqué yo, porque sin querer me voy mucho para allá y toqué el láser como recién terminó de hacer. Ahora agarramos otro. ¡Es que Banco Buu! Es uno de los mapas que más me gusta. A Portaro no le gusta mucho, pero a mí siempre me dio un ratito para jugarlo, siempre los convenco de jugar. Porque es un mapa bastante, aparte de bastante fácil, vos nunca, casi nunca vas a encontrar un Banco Buu, el normal. Siempre lo he encontrado en Nowhere, si hubo el deseo de muerte. Y me gusta mucho, me gusta cómo está esto, y que también se pueden tener guardias si vos no conoces el teléfono, que tenés que mantenerse informado. Es bastante, bastante bueno. Me gusta bastante. Espero que hagan otra. ¡Uy! Uy. Uy! Uy. Uy. Ahora otro Sierra. Ah, vamos. Vamos, estamos agarrándolo y creo que estamos en deseo de muerte. Sí, deseo de muerte. Vamos encima vamos a dar un montón de experiencia. Y creo que tengo el Steel Bonus de la última vez que vos me comportaron. Vamos acá Vamos acá Vamos acá Uy no, me falta munición Vamos a agarrar Yo se arrecajaba También me dijeron que se podía poner La sierra de armas secundaria Pero creo que hay que tener una habilidad para eso Y realmente no me da Hay una habilidad que dice A nieve de una sierra más No, pero yo siempre pensé que era para la sierra Para eso pusieron La bolsa navidad Yo no me dijeron que era para hacer uno de esos Pero para mí es un logro A ver A ver Ahora tenemos que tener jugo con un láser A ver Calma Espera, para allí No, para allí no No va, pelo amor de Dios A ver Esta parte es lo más jodido que hay Listo, vamos Está abierto, caras No, 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 no No fue No, 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 no No, no, no No, no Vamos a seguir abriendo Esta parte aburrida Así que no pueden adelantar el video Acabo esta de guitarra No sé muy bien eso de 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 que si Podés De que si la bolsa toca el láser Tendré el láser No sé muy bien eso, pero Espero que haga el nuevo video Porque realmente no entiendo Si toca el láser Si pasa algo No sé muy bien eso de No sé muy bien eso de No sé muy bien No más me gusta aportan o no le gusta mucho pero siempre siempre me dio un ratito para jugarlo siempre los convenco yo convenzo de jugar porque es un mapa bastante aparte bastante fácil o nunca casi nunca va a encontrar un banco web normal siempre lo encontré a buen no ver si lo entiendo a muerte y me gusta mucho me gusta cómo está esto es que también se pueden tener guardias el teléfono que tenés que mantenerlo informado es bastante bastante bueno me gusta bastante espero que hagan otra ahora otra sierra vamos estamos hablando y creo que estamos en deseo de muerte si eso de muerte vamos encima vamos a un montón de experiencia creo que tengo el estilo bonus de la última vez que uno comportaron vamos acá vamos acá hoy no me falta munición vamos a agarrar también nos dijeron que se podía poner en la sierra de armas secundaria pero creo que hay que tener una habilidad para eso y realmente no me da pues hay una habilidad que hice a nivel de una sierra más pero yo con el sol siempre pensé que era para la sierra esta no una rueda de sierra más no una sierra secundaria es decir que no sé muy bien cómo se desbloquean y tampoco tengo muchas ganas con el contexto y mi pistola continuación ya me vale a ver vamos a seguir digamos ojo hay una armadita ch más dinero ui casi tocan láser no se si lo hubieran retosado el nivel cuidadosamente yo pensé que iba a tocar el láser y estaba perdiendo No, 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 jodeme que solo de la patrulla es un sexo Uy, nosotros coge el teléfono, a ver el teléfono No, claro, a ver, me queda una sierra y después tengo la montaña Uy, la concha, esperen un segundo Rápido espero, de a que a poco, o Roger va a ligar aquí en vez y él va a dar un tiempo, un tiempo para gente botar un suelo Es que el sonido está muy alto y lo pudo bajar No, no, mal, mal, está todo muy muerto, entonces, a gente va a pasar Estoy en, peraí, a dónde está A ver, más, más Pero si quieres disparar el mundo Voy a... Porque... Vos está... Sin balas? ¿Cuántas? A ver... Creo que esto va a ser la voz de la voz de munición Por eso ya va a ser la voz de la voz de todo No dejamos nada, nada Voy rápido Voy más rápido ¿Quién es la voz? ¡Vamos a ver! Acertado Para borrar un poco a luz ¡Nos, espera! Este cara demora mucho, mano! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Para que yo pegué infamilio! ¡Vamos, terminamos! Demora mucho, mano ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ya que ganamos el experiencia! ¡Ganamos por esta experiencia! ¡Calculpa! ¡J Chile! ¡Que le hicimos recumbiendo! Esta vez me haces Atenje y Atenje! ¡Atenje y Atenjeidos! ¡Oh, tengo un ATM! ¡Atenme aquí! Los blancos son Monsas, pero perfecto Alguien viene aquí Ahora voy a la imagen de él Voy a ir por teléfono, si no ellos van a llamar de nuevo y no vamos a atender Voy a ir por teléfono Cuando abrimos ¿Qué dinero? Pues igual es dinero rápido ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Compártelo con su amigo también! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!